¿Cómo le va Roberto? Marcelo Muchi los saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, nos gustaría su análisis sobre este resultado electoral, que como dicen muchos, es una sorpresa, pero bueno, a medida que avanzamos en lo que, digamos, se manifestaba en los Estados Unidos, parece ser que algunos tenían claro que ganaba Donald Trump. Sí, puede ser que algunos lo tuvieran claro. Lo que estaba también claro es que la elección en Estados Unidos tenía repercusión entre el planeta. Estados Unidos sigue siendo la primera economía del mundo y la primera superpotencia militar, con lo cual lo que ocurre en Estados Unidos tenía una repercusión entre las capitales del mundo. Consecuentemente, fue seguido con la tensión por todos. Y, naturalmente, había una cierta preferencia que fuera Hillary Clinton, quizás no tanto por ella misma, sino porque planteaba, de acuerdo a lo que fue la campaña electoral, una mayor previsibilidad que los comentarios que hacía y las referencias que tocaba el señor Trump, que en algunos momentos parecían de maneras confusas y, por lo tanto, no había demasiada referencia frente a eso, evidentemente, el mundo tenía una cierta preferencia hacia la previsibilidad que suponía Clinton. Y la sorpresa fue esa, justamente, que un candidato que no se conoce muchas manifestaciones concretas, sino algunas expresiones hasta veces disonantes, bueno, es el presidente 45 de los Estados Unidos a partir del 20 de enero, como vos decías. Exactamente. Y en ese ámbito, ¿qué futuro espera para los norteamericanos y para aquellos que estamos fuera de los Estados Unidos y que, obviamente, cada vez que Estados Unidos hace un movimiento en torno a, por ejemplo, su política económica o su política exterior en general, tiene incidencia, ¿no?, en el resto del mundo. No, absolutamente, y ese es justamente el tema de preocupación de todos. En lo interno, aparentemente, por las primeras manifestaciones insistentes de Trump, avanzaría hacia un proteccionismo que va a tener consecuencias diversas. Ese proteccionismo, sin duda, pone fin a una serie de acuerdos del libre comercio que estaban en proceso de negociación, hubo una enorme significación del Transpacífico, que afecta a muchos países de la región, sobre todo a la alianza, a los países que integran la alianza del Pacífico, además de países asiáticos y países como Australia y Nueva Zelandia. También anunció que iba por el fin a las negociaciones con un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, el Transatlántico. También ha hecho comentarios sobre la posibilidad de modificar el alcance del NAFTA, que es el acuerdo con Canadá y México. Consecuentemente, todo esto plantea unos temas de enorme importancia y complejidad. Sus palabras con respecto a China permiten presumir que va a ser una relación compleja entre Washington y Beijing y, consecuentemente, eso también tiene aristas que refleja y que, con consecuencias, en distintas partes del mundo. Así que sí, entramos en un panorama totalmente nuevo. En la política interna americana, evidentemente, plantea una situación totalmente diversa. El hombre realmente gana las elecciones solo. El Partido Republicano lo fue abandonando, hasta le pidió que se bajara en algún momento. Y él, insistentemente, siguió adelante y logró lo que perseguía. Así que estamos, sí, ante posiblemente un momento de enormes transformaciones mundiales, porque ese proteccionismo económico va acompañado también con la intención de reformular la presencia norteamericana en el mundo. Y eso tiene alcance político, alcance militar, en el mundo de una enorme complejidad. El único que creo que ha estado satisfecho en el resultado y lo expresó en el primer momento fue el señor Vladimir Putin. Pero el resto del mundo ha mirado este proceso con enorme cuidado y preocupación. Tal cual. Roberto, uno hace siempre el análisis sobre la coyuntura económica, mucho se ha centrado la campaña sobre la cuestión económica, pero en los Estados Unidos en los últimos años ha habido atentados, ha habido una situación muy compleja en ese punto de vista. Y también en los últimos años los Estados Unidos ha avanzado mucho sobre el tema armas y sobre el posicionamiento en distintas partes del mundo donde casualmente hoy, ni bien se conoce el triunfo, algunos sectores internacionales están pidiendo al país del norte que empiece a retirar algunas fuerzas militares. ¿Cómo analiza esa cuestión, fuera de lo económico? Fuera de lo económico, el tema es igualmente preocupante porque son más las dudas que las respuestas que uno conoce. Cuando uno mira los comentarios del señor Trump con respecto a Medio Oriente, son de una enorme confusión porque por un lado está dispuesto a destruir y cruza esa palabra a Lisis, a Daesh, por otro lado, tiene una posición muy dura contra Irán y el acuerdo nuclear, tiene una actitud también compleja con respecto a Palestina, ha señalado que la capital de Israel debería ser Jerusalén y está dispuesto a trasladar a la capital y eso es un tema muy sensible, más allá de que uno respeta la posición de Israel, pero en el marco de las Naciones Unidas es complejo. Estamos ante un panorama de enormes cambios de seguir el libreto de su campaña, ahora ahí es la otra duda. De aquí al 20 de enero que va a estar sentado en el despacho del Salón Ubal, los eslogans de la campaña se mantendrán, entrarán en un proceso de mayor moderación, son las otras cuestiones que iremos viendo a medida que pasen los días. Por ahora vemos un país que todavía está internamente choqueado por los resultados, un país que... Un resultado político en un momento económico excelente en Estados Unidos, porque hay un crecimiento mucho mayor que de las expectativas, con lo cual el gobierno demócrata deja al gobierno, pierde las elecciones en un momento de un crecimiento importante, evidentemente eso no satisfacía a la población que votó una opción distinta. Pero estamos entre un punto de enormes cambios que va a tener alcance político, económico, financiero y de todo índole. Hemos visto cómo han relacionado los mercados y las primeras fueron las bolsas asiáticas que realmente entraron en estupor. Y es básicamente, yo diría, no tanto por la persona de Trump, porque no se sabe qué es lo que el hombre piensa. Tal cual. Y digo, más allá de la Argentina, por supuesto, digo, de todo el continente, de toda América y particularmente de América del Sur, ¿será Trump un hombre que hará negocios con esta parte del mundo? ¿Le interesará realmente mirar hacia el sur o tendrá una visión hacia otro sector del mundo? Yo creo que sí, evidentemente los temas estratégicos pasan por otras áreas geográficas, no por la nuestra. Sin embargo, yo tengo la impresión, el país más afectado posiblemente sea México. Con respecto a México ha hecho declaraciones realmente muy desafortunadas, desde el muro a otros. México va a tener una relación complicada, el tema del NAFTA es una, pero los temas políticos migratorios también. Vean, los países de América Central y Caribe también pueden tener algunos injustos con motivo de leyes internas en materia migratoria. Es posible que el deshielo con Cuba sufra algunas demoras y vaya más lentamente. No creo que se anule, pero sí que pueda ir más lentamente. Con lo cual, yo pienso que los ojos se van a centrar en Washington, en América del Sur, y ahí la Argentina tiene una posición muy especial. Y mi impresión personal es que Buenos Aires y Washington van a poder elaborar, implicará trabajo naturalmente, pero van a poder elaborar una relación madura y de calidad. Y, consecuentemente, me parece que lo que hemos visto a lo largo de este año podría mantenerse. No veo ningún elemento que indique lo contrario. Es una región, la nuestra, tranquila. Es un presidente que ganó las elecciones limpiamente con una visión que Estados Unidos debería, no importa quién esté en la Casa Blanca, tener como amigo. Tal cual. Bueno, Roberto, un gusto, como siempre, escucharlo y su precisión sobre estos temas que se vienen. Y, bueno, habrá mucha tarea para los analistas internacionales que ha cambiado este resultado tablero del mundo. Sí, y yo creo que lo interesante va a ser el análisis de las próximas semanas, a medida que se conozcan expresiones más concretas. Claro, porque yo decía más temprano, digamos, esto no solo modifica la política de los Estados Unidos, sino que modifica, literalmente, la política del mundo. Por lo sorpresivo, quizás, del resultado, y por la sorpresa o la expectativa de lo que vendrá. Porque yo creo que nadie sabe qué va a ser este hombre cuando se siente en el sillón del presidente el 20 de enero, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Roberto, gracias y hasta cada momento. Muy gentil, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Gracias.